¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal, claro que sí. Como ya lo pudieron ver en el título del video, ya me tengo que cortar las greñas, Pumas Femenil, hablaremos de lo que dejó el equipo de Pumas Femenil, lo que fue esta temporada, hace cosa de dos días, al día que grabó el video, este video. Pumas cierra su participación en el torneo de este 2023 y digamos que para mí, en opinión personal, no debió de entrar a Lilla, juega mal, muchos aspectos que creo yo se deberían de mejorar o deben de mejorar más bien en el equipo, empezando por el técnico, gente. Así es, el señor Jonathan Lascano, que ya se ve, ya les había dicho en anteriores videos, hablando de Pumas, que el señor no debía de estar en el banquillo, sin embargo, pues está, ¿no? Y bueno, empezando por todo esto, ¿no? Empecemos por todo esto. Bueno, pues se inició este torneo con una derrota dolorosa en casa frente a América, muy dolorosa por ser el rival que es y porque te goleó. Se tenían expectativas altas al principio del torneo por los refuerzos que trajeron, como una de Cire Monsiváis, Selene Varela, Cindy Arteaga y se me olvida esta otra jugadora porque esa es otra, no la usaron, no usaron a esta refuerzo que me parece que venía de Mazatlán, sub-18, si no estoy mal, por ahí, y se trajeron buenos refuerzos. Entonces, se fueron varias jugadoras que se debieron de haber ido, pero se quedaron otras que también se debieron de haber ido, ¿no? Pues el torneo de Pumas fue con picos de rendimiento muy marcados, tanto en casa como de visita, de local, visitante. De visitante, pues fue como una fortaleza, me parece que no perdió partidos ahí. Y de visita, pues sí fue muy endeble, ¿no? Se perdieron partidos. Es a lo que voy, ¿no? O sea, en casa eras muy fuerte y de visitante eras, pues, muy mal, ¿no? O sea, jugaban muy mal. Marcadores que no se superan a manejar. Planteamientos muy absurdos, cambios todavía más absurdos del señor Jonathan Lascano. Jugadoras que no las utilizaba, ¿por qué? No lo sé. De hecho, nadie de la afición de Pumas sabe por qué, ¿no? ¿Por qué hacía esos cambios y no metía ciertas jugadoras? Porque decías tú, pues, puedes meter a tal jugadora, pero no dejaba jugadoras en la banca y perdía los partidos, o apenas y los sacaba, ¿no? O sea, siendo un... Como si una vista general de lo que fue el torneo, fue eso, ¿no? Fueron malos planteamientos, sí goleabas a unos rivales, pero pues eran rivales que tenías que ganarles sí o sí, ¿no? Porque tu plantel era tanto en funcionamiento y demás superior a lo que era un Necaxa, Mazatlán, Juárez, podría ser también. Y, o sea, equipos como, no sé, un Querétaro, Xolos, San Luis, a lo mejor se te complicaban, hubo unos que los perdiste. O sea, hay equipos que pueden compararse como en su nivel con Pumas, ¿no? Que pueden ser, no sé, o sea, que están al nivel de Pumas. Entonces, Xolos, Querétaro, San Luis, Juárez, ¿no? Podría estar a lo mejor a la par. O Pumas podría ser como un escalón arriba de ello, de Juárez. Pero Necaxa, Mazatlán están por debajo. Santos por debajo. Que bueno, Mazatlán y Santos en este torneo rompieron un récord de... Un récord para mal. No ganaron ni un partido. Y también es un reflejo, ¿no? De que ciertos equipos le invierten. Y ciertos equipos, pues no. O un caso, Necaxa y Mazatlán, ¿no? Que podrían ser los más endebles en ese aspecto. Entonces, sí, ¿no? Son equipos que estaban a tu nivel o por debajo. Algunos sí les ganaste. Otros perdiste contra ellos. Y contra los que, pues, más o menos les podrías haber dado pelea. Pero fuiste como, pues, muy inferior a ellos. No sé, América. Monterrey, que se sacó un empate, si no me equivoco. Allá en el BBVA. Allá en Monterrey. Tigres clásicamente te va a ganar. Y bueno, a eso iremos. Ya entrando en la guilla. Pero, o sea, esos equipos, obviamente la derrota está presupuestada. Se perdió. Pero te mueres de algo, ¿no, gente? O sea, pierdes, pero pues, no sé, con garra, con entrega. Sonará muy mamator, pero sí, ¿no? O sea, es usar la camiseta, como dirían los muy apasionados del fútbol. Pero no, este, había partidos donde se desvía con ganas. Jugadores que estaban perdidas. O sea, es a lo que digo, a lo que voy, ¿no? O sea, partidos en los que se ve muy bien el plantel. Y partidos en los que se ve muy mal el plantel. Entonces, pues sí, eso fue Pumas. Este torneo, yo creo que históricamente, ha tenido esos picos de rendimiento. Siempre, con Iliana se tuvo, con Karina se tuvo, y ahora con Jonathan Lascano más. Pero como que se potencializa un poco más porque, por los cambios que hace, ¿no? Que a veces no dan sentido. ¿Por qué? Este hombre vive en un mundo de caramelo. Todo es bonito y piensa que esos cambios van a funcionar. Y no, los refuerzos, vamos a los refuerzos. Se vieron bien. A Selene la sentó por un error, pienso yo. Y ya no le dio más minutos. O le dio pocos minutos. A Dinora Garza la fue como relegando, relegando. Bueno, Dinora Garza no es refuerzo, pero estamos hablando, ¿no? De Ciro Monsiváis. Bien, bien para lo que es de Ciro Monsiváis. Anotando goles, dando buenos partidos. En unos, pues sí, desaparecida. Pero siento que hizo un buen trabajo este torneo, ¿no? Cindy Arteaga, por desgracia, venía a la alza. Uno de los pocos refuerzos que diría yo que llegaron y funcionaron. Y se usaron, ¿no? Cindy Arteaga funcionó. Lastimosamente se lesionó en un partido contra Tijuana. Y de ahí, creo que fue ligamento cruzado. Y a recuperarse, ¿no? Esperemos que el siguiente torneo venga con ese nivel. Aunque a veces es difícil porque cuando se lesionan, pues no, no, no. Ya no es el mismo nivel, ¿no? Que traían antes. Esperemos no ser el caso con Cindy. Pero era un refuerzo que llegó y resultó muy efectiva a la hora de jugar, ¿no? Tuvo partidos medios grises. Pero en sí, hasta su lesión, yo siento que era una jugadora vital en el titular de Pumas. Pero sí, este, pues por desgracia se nos lesionó. ¿Quién más? Esta chica. Ay, que no me acuerdo cómo se llama su nombre. ¿Cómo se llama su nombre? Su nombre. No recuerdo. Pero no, no lo usó. ¿Por qué? No lo sé. Se hablaban cosas buenas de ella. Era medio. La opción de media. No sé por qué no la metió Lascano jamás. Había partidos donde tú ibas goleando y podías meter a jugadoras como ella. Darle minutos. Mostrarse. Y no lo hizo. ¿Por qué? Solo ese güey sabe. ¿No? Entonces, pues no puedes jugar a alguien que ni siquiera la viste jugar. Y así como ese refuerzo, varios. Y creo que ya se ha hablado aquí en el canal. De esos refuerzos que llegan y no juegan. Los traen a pasearse. Parece que el técnico no los pide. Se los imponen. No lo sé. Digo, pareciera así porque. A Selena la usaste a Amber otra. Los pocos minutos que se le vieron a Amber, a mi parecer, creo que fueron buenos. La velocidad yo creo que sí es un factor que no se le da. Jugadoras rápidas sí le dan en la torre. Pero en general hizo un buen torneo a pesar de los pocos minutos. No, no, igual. Poco usada. No lo usó. Y seleccionaba con Puerto Rico a Amber. Este, de ahí este, Blackwood, jamaiquina, excelente refuerzo. Yo creo que ya sería mucho que no usaras a esa jugadora porque igual se le ha seleccionado a nacional. Fue al mundial de este año. Nueva Zelanda, Australia. Pero no, este, lo usó. Qué bueno. Gran jugadora. Ojalá se quede mucho tiempo en Pumas porque jugadoras como esa le hacen falta a Pumas, ¿no? Entrega, agarra, lo que quieran decirle. Gran jugadora de Neisha, Blackwood. Llegó tarde, pero los juegos que estuvo rindió con creces. Entonces, este, y, o sea, en ese aspecto los refuerzos estuvieron bien a excepción de esta jugadora que su nombre se me van. No sé si es Itlali, pero no, si Itlali es la medio que ya está. Entonces, este, si no, por ahí les pondré la foto de ella. Por acá, o por acá, no sé. Pero ella. Y, este, el final del torneo culminó con la entrada a Liguilla contra Tigres. Era crónica de una muerta anunciada. Yo fui a Seguo a ver ese partido. ¿Se tenía una esperanza? Sí. Sí, por lo menos que se murieran de algo, como les digo. Y parecía que en el primer tiempo se pudieron haber llevado un poco más de ventaja al volcán. Pero no las concretaron. Esa es otra. Pumas no concreta. Yo creo que igual que en la varonil, en su momento tuvieron problemas de definición. No sé si actualmente las tengan. Pero, ¿cómo le cuesta definir a Pumas? Y en este fue el caso, en ese partido, de Cire falló una. Creo que Ribeiro también tuvo alguna y la falló. Fueron varias. Y, sin embargo, segundo tiempo, se van 1-0 al descanso. Anotaron un gol. Que me desgañote, de hecho. Me quedé sin voz. Y al segundo tiempo parece que les jaló la energía ese güey. Las desmotivó. No sé qué pasó. Pero no salieron con las mismas ganas de ganar un partido. De llevarse una ventaja al volcán, a Monterrey. Y hacer algo medianamente bueno. Al primer tiro de esquina, te hacen un gol. Y de ahí se vinieron otros dos. Y se cayó el equipo. Y ya no se levantó. Tuvo creo que alguna. Pero de ahí. A Ariel. Yo creo que siempre ha aparecido en las liguillas. Es de las mejores, para mí, jugadoras que tenemos. Se quejarán de que a lo mejor falla mucho. Bueno, sí, pero aparece. ¿No? En este caso apareció en el partido de ida. Y apareció en el partido de vuelta. ¿No? O sea. Cumplió a mi parecer. Obviamente, pues, sola no puede. También en el tema como colectivo no daban mucho. Se fueron 3-1 allá a Monterrey. Podría ser que hubiera sido un marcador. Por lo menos que los empataron. Pero no. Sino que subió a 5 goles. Anotando de nuevo a Ariel Chabarín. En el volcán. Pero. Las Canas hizo cambios muy tontos. Debutó a una jugadora en liguilla. No te lo explicas. Cómo debutas a una jugadora en liguilla. Con un marcador adverso. Y vaya que adverso. Y la debuta. Y no metes a Dinora Garza. O sea. Jugadoras de experiencia. De experiencia. O bueno. Con más recorrido se le podría decir. No las metes. Y debutas a una chavita. What? Por? Díganme ustedes. O no es. Es algo tonto. Algo. Algo. Este. Incoherente. Porque. Yo no me lo explicaba. Yo no me explicaba. Por qué sacas a decir. Y metes a Viviana Quintos. Como que guardándote. A que no te metan otro gol. Y creo que terminó cayendo. Entonces. Cosas como esa. Es por eso. Y más. Cosas. Que a las Cano se le odia. La afición no lo quiere. Y que si. Seguirá en el banquillo. Yo creo que si gente. A Iliana la aguantaron. Mucho tiempo. Con marcadores así. Entrando. Leguilla. Y. Goleadas. Goleadas. Monterrey. Pachuca. Entonces. Si. Puede haber una posibilidad. De que se vaya. Yo creo que no. Yo creo que no. Porque esta entrada. Leguilla. Yo creo que le dio crédito. Al cabrón. De que se quede más tiempo. Y eso. Pues. Qué jugadoras. Si se quedan. Como Selene. Como Amber. Inclusive. Como Dinora. Que. Con esa situación. Que les cuento. Sean renegadas. Si se quedan. Entonces. Yo no sé si sea el último torneo. De Dinora. Y de varias. Esa es otra. Quienes se van. O quienes podrían irse. Para mí. Se debería de ir. Irma Pinzón. Marilyn Díaz. Dirce Delgado. Que tuvo errores. Puntuales. Se debería de ir. También podría. O sea. Ya poniendo. Muy. Muy exigente. Ana Mendoza. A pesar de que tuvo. Un torneo digno. Siento que. Que si. No sé. Tiene errores. Errores también. Puntuales. Pero es joven. ¿No? A lo mejor. Y se le perdona. ¿Quién más? Janay. Sí. No sé. Siento que le. Le falta. Le falta. Como recorrido. Todavía es como muy. Inexperta. No sé. Pudiste haber metido a Vivian. En lugar de a Janay. Sí. En un partido bravo. Como lo fue ese. Y no lo hiciste. Y te comían las espaldas. ¿No? Porque tener a esta Ovalle. Por esa banda. Una Janay. No te la iba a contener. Entonces. Este. Bueno. Ella. ¿Quién más? Melanie. Melanie. Bueno. No esta temporada. De un tiempo para acá. Igual. Esa es otra. Se me olvidaron. Otro refuerzo que llegó. Fue Calderón. Proveniente de Santos. No lo usaste. Es más. Creo que no usó a ninguna portera. Este torneo. Suplente. No. Creo que no. Y Melanie. Tuvo unos errores. Jijo. ¿No? Y de hecho. En el partido en CEU. De ida. De la Liga. También. No sé si fue tanto su culpa. Pero. Creo que sí pudo haber hecho algo más. En el gol de. En el segundo gol de Tigres. También. Pienso que se debería de ir. Es de las jugadoras que llevan ya un buen rato. Me parece que desde que inició. Este. La Liga Femenil. Ha estado en Pumas. Y es para que le den aire. ¿No? O sea. Tienes a Heidi. Tienes al Calderón. Yo creo que no son malas. Heidi. Se le dieron minutos. Ya hace un rato. Y me parece que no lo hizo mal. Y Calderón. No sé si la trajeron para que. Para que. Se acople el equipo. Y después la debuten. No sé. Digo la. La debuten con Pumas. ¿No? Entonces no sé. No sé. Que pasa ahí. En el interior de Pumas. Estas jugadoras. ¿Se deberían de ir? Sí. Se deberían de ir. ¿Qué pase? No lo creo. O sea. La pasada temporada. Hicieron un. ¿Cómo se le? Sí. Como un. Un barrido. Se podría decir. De jugadoras que ya se tuve. De Neva. Dani García. Chandra. Chandra. Que Chandra se retiró. Del. Fútbol. Ahorita creo que anda. De influencer. O no sé qué. Pero bueno. Este. Chandra. ¿Quién más? Gabi Juárez. Que ahorita están. Mazatlán. Sufriéndola. Samantha López. Igual. O sea. Varios que se fueron. Ojalá. Y con ello. Ese torneo. Lo que acaba. Igual se vaya al Ascano. Porque. Yo siento que. Tienes el. O puedes. Puede que tengas el plantel. Pero si ese güey sigue ahí. No va a avanzar mucho. Que digamos. Entonces. A última jornada. Rezando. Porque ganen. Para que entren a liguilla. O sea. Como arrastrando. ¿No? Es como el seis. De panzazo. Pasaste a liguilla. Entonces. Yo creo que Pumas. Puede para algo más. Porque si. 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 Estás entrando. De panzazo a liguilla. En octavo lugar. Séptimo lugar. Solamente te vas a tomar. Con el primero. Segundo lugar. Que pueden ser Tigres. Chivas. Monterrey. América. ¿No? O sea. Tienes que quedar entre. Quinto. Sexto. Por ahí. Para que medianamente. Puedes avanzar. ¿No? Pero también tienes que tener. Un buen funcionamiento. En todo el torneo. Para que no. No este. Para que se haga eso. Se cumpla eso. Y puedas. A lo mejor. Pasar. En un hipotético. Semifinal. De. De liguilla. Lo cual nunca se ha logrado. Entonces. Si. Si. Se necesita. Si necesita. Un técnico de verdad. No se ha tenido. Un técnico de verdad. Karina Auxiliar. Este güey Auxiliar. Que bueno. Fueron a convertirse. En técnicos. Pero yo. De técnicos. Nunca les vi nada. Y. Liana. ¿No? La primera técnica. Que tuvo Pumas. Pero. No sé. Necesitan algo Pumas. Necesita. Una sacudida. Un. Una manera de trabajar. Diferente. Que de verdad. Aproveche ese plantel. Aproveche las jugadoras. Que se traen. Porque. Con este cabrón. Nada más. No. No se entienden sus cambios. No se entienden sus planteamientos. Y no soy solo yo. Lo dice mucha gente. Cómo trabaja este hombre. Entonces. Esperemos gente. Que sea. El torneo que viene. Mejor. Y. Sea algo. Este. Provechoso. Que sea bueno. Que sea bueno. El próximo torneo para Pumas. Eh. Que se vayan varias. Ojalá. Y. Este. Y que vengan mejores. ¿No? Para aportar. Y que las usen. Claro que sí. Y bueno gente. Este ha sido todo. Y. Gracias por llegar a este punto del video. Se vienen. Más videos. Eh. Ahorita voy a grabar este. Más reacciones. Se acaba de estrenar el trailer de. Madame Web. Si no saben quién es Madame Web. Esperen ese video. Y nos estamos viendo gente. En uno próximo. Y en próximos. Claro que sí. Un saludo. Bye. Chau. Chau. Gracias.